Música Δεν έχω κάποιον να μ' αγαπάει, δεν έχω κάποιον να μου μιλάει και να μου λέει Τι έχεις αγάπη μου και να σκουπίζει το δάκρυ μου Δεν έχω κάποιον να μ' αγαπάει, δεν έχω κάποιον να μου μιλάει και να μου λέει ¿Qué haces, amén? Eme mónos, eme mónos, eme mónos Y es el pónos, mi amor, mi amor, mi amor Eme mónos, eme mónos, eme mónos Eme, eme mónos, eme mónonos Y es el camino, mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!